Este es el curso de GONSTART en resolver tres desafíos que se les implantan a los alumnos, los cuales consisten en, el primero, en chutear cinco pelotitas hacia el arco y recorrer una línea negra. El segundo consiste en hacer un circuito, el cual hay que sortear un puente, bajar el puente y luego llegar a la final. Y el tercer evento consiste en recorrer una línea recta y el que tenga mayor velocidad será el ganador. Las capacitaciones se fueron desarrollando a medida que los colegios iban pudiendo, donde ellos venían a la facultad y se les daba un desafío y se les mostraba formas que tenían de programarlo y de armar el robot, cosa de que ellos pudieran, en el fondo, enfrentarse a los desafíos. Todo lo que se vio en las capacitaciones lo están usando hoy en día en el concurso. El seguir la línea, esquivar un obstáculo, todo eso ellos lo tuvieron que hacer en las capacitaciones, donde tuvieron que, en el fondo, trabajar en equipo, preocuparse del tiempo y todo lo que tenían que necesitar para hoy en día. Para nosotros las capacitaciones que hicieron fueron muy importantes porque nuestro conocimiento en robótica, en Lego, era nulo. Fueron súper buenas y súper útiles, porque nos dieron una guía prácticamente de todo lo que teníamos que saber para llegar aquí preparadas. Y algunas cosas no las sabíamos, no las habíamos desarrollado bien y eran importantes para el día de hoy. Primero que nada nos dividimos en dos partes porque tenemos diferentes capacidades. Dos compañeros se dedicaron a solamente construir el robot y nosotros, con otro compañero más, desarrollamos todo lo que es programación y aplicamos. Por ejemplo, ese que tenía que subir una pendiente, había que hacerlo con la tracción adelante. O el otro que era una semicircunferencia y había que apuntarle las pelotas al arco. Eso es movimiento circunferencial y había que apuntarle solo al centro con el mismo golpe. Concepto de física más que nada. Tener un poco más de conocimiento con los engranajes, que sabemos utilizarlo un poco más. Los tipos de ruedas que quitan fricción al estar en el piso y eso. Yo creo que el concurso de robótica 2014 ha sido una muy buena iniciativa porque ha permitido que distintos colegios de distintos sectores se reúnan en un lugar para compartir toda una misma experiencia. Yo creo que la principal habilidad que ellos están obteniendo en este concurso es el trabajo en equipo. Y nosotros trabajamos mucho eso, la habilidad que se logra con el equipo. Además de poder enfrentarse a un desafío, resolverlo, trabajar bajo presión. ¿Por qué nació la idea de participar en este concurso? Primero por descubrir cómo iba a ser y hasta dónde podíamos llegar. Nunca pensamos que podíamos llegar a lo mejor tan lejos. Ojalá que se repita porque es algo que le ha servido a mucha gente para aprender distintas cosas, ya que nosotros no solamente aprendimos a practicar con robótica, sino que también aprendimos a trabajar en equipo. Gracias por ver el video.